Bien, en primer lugar, dar la bienvenida al público que hoy nos acompaña y quisiera partir de una reflexión a partir de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular y es la siguiente. Por un lado nos encontramos con la evidencia clara de recortes año a año en determinados ámbitos que afectan a los pilares del estado del bienestar. Este luego nos encontramos con iniciativas como esta, que no es la única, en la que se plantean estrategias, acciones legislativas, brindis en definitiva al sol, declaraciones, pero que no se corresponden en definitiva con el acompañamiento que debe de darse por parte de la Administración Pública Regional, en este caso concreto, desde el punto de vista presupuestario. Y eso, pues evidentemente, pues se supone sin duda alguna un problema. ¿Cómo lo vamos a estar de acuerdo, señorías, con la elaboración de una estrategia regional de conciliación de la vida laboral y familiar? ¿Cómo lo vamos a estar de acuerdo con esa propuesta? Además, con la concreta especificación de que se haga de manera transversal. Es decir, que no afecte única y exclusivamente a un departamento, sino todos los departamentos, naturalmente, porque el problema de fondo es de naturaleza cultural y, por tanto, también la Consejería de Educación, entre otras consejerías, han de implicarse en esa estrategia de conciliación de la vida laboral y familiar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero el problema de fondo es que en el año 2013, en el presupuesto del año 2013, para la conciliación de la vida laboral y familiar había un presupuesto de 483.547 euros. Y para este año, 2014, el presupuesto de conciliación de la vida laboral y familiar es de 258.564 euros. Es decir, un recorte brutal desde el año 2013 al año 2014, por no hablar de años anteriores, por no hablar de las reducciones significativas y la desaparición también del Instituto de la Mujer y las reducciones significativas en materia presupuestaria en todo lo que hiciera referencia a materia de igualdad o que garantizase, en definitiva, la igualdad de oportunidades de las mujeres. Esa es la dura realidad. Entonces, las estrategias están muy bien. Una vez elaborada la estrategia, que Dios sabe cuándo se elaborará y verá en la luz dicha estrategia, tendrá la consignación y el apoyo presupuestario correspondiente. Ese es, en definitiva, el quid de la cuestión. Porque ahí podemos hacer estrategias, podremos debatir y hablar de las estrategias, pero si estas no tienen, lógicamente, el apoyo correspondiente por parte del Gobierno regional, pues se quedará en eso, en una estrategia que todo el mundo saludará como positiva, pero que no tendrá ningún tipo de efectividad. Y eso vale con respecto a esta iniciativa y a otras iniciativas de carácter similar, a las que luego posteriormente me referiré para no señalar otras cuestiones que también, pero que van, en definitiva, en el mismo sentido. Comparto la reflexión que ha hecho la señora Moreno en el sentido de que, efectivamente, no se puede interpretar única y exclusivamente la conciliación de la vida laboral y familiar en lo que hace referencia al cuidado de los hijos. Va más allá. La conciliación de la vida laboral y familiar también afecta, pues, a familias en las cuales hay personas que son dependientes y, por tanto, hay que atenderlas y, en consecuencia, la conciliación también ha de abarcar ese ámbito. Por tanto, sería erróneo circunscribirlo, unida y exclusivamente al ámbito de la maternidad. Yo creo que… Maternidad y paternidad. Yo creo que hay que ir en este sentido más allá. Nos encontramos también con la dura realidad, y lo dice un informe del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, que apenas un 15% de los trabajadores españoles han encontrado un equilibrio entre su vida personal y el trabajo. O los últimos datos de la Oficina Estadística de Eurostat, que revelan que solo el 11% de las mujeres españolas, entre 15 y 64 años, que trabajan a tiempo completo, tienen horarios flexibles que les permitan conciliar. Y si tomamos como referencia a los países más avanzados en conciliación de la vida laboral y familiar, como son Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania, España, pues, está, desde luego, en una posición muy lejana. Pero el problema se podría, en cierto modo, relativizar si uno pensase que la situación se va resolviendo o va mejorando. Pero el problema es que nos encontramos que, como consecuencia, además de la crisis económica, la situación se va agravando. El abismo, la brecha, se va agravando aún más y el problema de la conciliación de la vida laboral y familiar, pues, no se sustancia. Vamos a apoyar la iniciativa, pero que quede constancia del planteamiento crítico que hacemos al Gobierno de la región de Murcia y al Gobierno de la Nación, porque va en sentido inverso a lo que se pretende establecer en la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Belén Fernando Fernández Delgado. Gracias, señor presidente.